Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal de Curly Manga, yo soy Carmen Manga y este es vuestro espacio para todas las mujeres, pero especialmente para las que tienen 4C como yo, es decir, el cabello 4C. Entonces, hoy vamos a hablaros de cómo prepararos para el invierno, porque como dicen los de Juego de Tronos, Winter is coming. O sea, el invierno ya viene. Si queréis saber más cómo prepararos el cuidado del cabello natural, para el invierno sirve en este vídeo. Yo me voy a sentar sobre mi pelota, que es esta de aquí, porque sobre ella estoy mucho más cómoda. Así que nada, Winter is coming. Vale, nuestro cabello es un cabello súper súper frágil, es un cabello fácil de romperse, es un cabello con tendencia a resecarse, es un cabello muy quebradizo y que aunque parece muy fuerte y que se le ha dado, digamos, esa connotación de cabello de tosco, bruto, o sea, todo esto, todo eso es mentira. Olvidaros de todas estas cosas que dicen nuestro cabello, de todos estos estereotipos, porque la verdad es que nuestro cabello es uno de los cabellos más delicados de la raza humana, el 4C. Por lo tanto, necesita mucho mimo, mucho cariño, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha pasión y corazón para mantenerlo bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las claves para poder tener un cabello 4C bonito todo el invierno o por lo menos preservarlo para que no se caiga, ¿de acuerdo? Sobre todo por el frío, ¿por qué? Porque nuestro cabello, digamos, ha sido creado para zonas cálidas, ¿ok? Entonces, bueno, luego voy a puntualizar las zonas cálidas porque también a veces se hace mucho calor, pues nuestro cabello también puede quemarse, ¿de acuerdo? Entonces hay que también tener cuidado de ciertos puntos que no se deben echar en el cabello cuando hace calor, ¿ok? Entonces vamos a volver a lo que es el invierno y vamos a seguir hablando de qué productos debes utilizar o qué puedes hacer para preservar tu cabello, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar a puntualizar, pero antes de ir con el vídeo, tengo que deciros que, vale, no he subido ningún vídeo durante casi todo el verano porque he estado perfeccionando la página web, he estado descansando un poquito en mi cerebro. Luego, la vacuna, como os explicaron en un vídeo, no me sentó muy bien, aunque ya estoy fenomenal, ¿qué más os tengo que decir, vale? Pero he estado creando vídeos para ya ahora en invierno poder subir los vídeos, ¿no? De acuerdo que no es que se haya abandonado ni nada, porque Curly Manga siempre está en on, está siempre con vosotros, va pasando el tiempo, vamos cumpliendo los años, pero yo tengo un compromiso que yo misma me creé, que yo misma creo que tengo la obligación de seguir haciéndolo, que es fomentar el amor de las mujeres afrodescendientes por su cabello, por su piel, por su color, porque para mí es como el pequeño legado que yo quiero dejar cuando yo ya no esté aquí, esté con los angeletes, o esté en el samsara, o en el nirvana, o donde quiera que uno acabe cuando ya termina todo y se baja la cortina y dice, the show must go on, pero yo ya no estoy. Entonces, por eso para mí es tan importante seguir con la labor del blog, con la labor de lo que es Curly Manga, porque para mí de verdad que esto es mi forma de allanar el camino para las que vienen, porque hay muchas preguntas que yo me hacía cuando yo era pequeña y muchos, a ver, muchos miedos y muchas creencias que yo tenía que me habían inculcado cuando yo era pequeña sobre mi raza, mi pelo, mi cuerpo, todo lo que tiene que ver con la mujer negra, que realmente me han hecho mucho daño, han impedido que yo consiguiera muchos objetivos, porque yo tenía la sensación de que yo no podía nunca llegar a estos objetivos, porque yo era negra, porque mi pelo era rizado, porque tenía el culo, el respingón, la nariz chata, los ojos negros, todas esas cosas que te meten cuando eres pequeña. Y para mí, la función de estar aquí cada vez que hago un vídeo y explico lo importante que es quererse a una misma, a pesar de todos los comentarios y el ruido externo que puede ser muy dañino, para mí es súper importante. Y quizás mucha gente piense, a esta señora va a pasar el tiempo, está siempre, ¿por qué me siga haciendo vídeos? Porque no se trata de la edad o el tiempo haya pasando, sino de lo que tú realmente crees que es importante, ¿de acuerdo? Entonces, que una persona que tiene 16 años, 12 años, 11 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, conecte con Curly Manga y vea que, ostras, esta señora negra, mira lo que me está diciendo, todo esto que me han dicho no es verdad, todo es una gran mentira basada en los estereotipos. Para mí es súper importante. Entonces, me da igual que yo tenga dos seguidores, 600 seguidores, un seguidor, me da absolutamente igual. Evidentemente, cuando más gente me vea, más lejos llegará mi mensaje, que para mí es importante. No es un mensaje de que te compres esto y vas a sentirte mejor, es un mensaje de que aprende a cuidarte, obtiene los elementos, las herramientas para cuidarte y te vas a sentir muchísimo mejor cuidándote y te vas a valorar mucho más si tú te cuidas, si tú te quieres y tú piensas que you are the number one, tú eres la número uno, ¿de acuerdo? Entonces, para mí eso es muy importante. Y ahora llevamos cinco minutos de vídeo, vamos a hablar de lo que realmente es importante, que es el cuidado del 4C para el invierno. Ok, punto número uno, ¿qué opciones tienes? Uno, puedes ponerte extensiones estilo protector, como yo lo llamo, de acuerdo, durante todo el invierno, ir cambiando, por ejemplo, yo me voy a hacer locks, porque a mí los locks me encantan, me siento muy cómoda con ellos, me resultan fáciles de hacer porque me los hago yo, pero también digo a la gente que si tienes posibilidades y no eres como yo, yo es que no tengo mucha paciencia para estar sentada, yo los locks me los voy haciendo una a la mitad, la otra mitad, la otra mitad, ¿sabes? En un día o en dos, ¿ok? Pues hay que ir a las peluquerías de las hermanas porque también hay que animar y ayudar a su economía. Evidentemente, cualquier peluquería no sirva porque sea una persona negra o una persona latina o lo que sea, no, tú tienes que ir a la peluquería que tú realmente te cuidan y te miman el pelo, ¿vale? Que son amables contigo, te tratan como lo que eres, una queen, una reina, una princesa, una maravilla de la naturaleza, ¿de acuerdo? La portadora del gen de la humanidad. Entonces, ahí es donde tienes que ir, ¿ok? No hagas como dice la gente, yo voy aquí porque estés negro como yo, yo voy aquí porque estés chino como yo, no, 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 no. Hay que ir a donde te tratan bien, ¿ok? Para mí eso es súper importante, ¿eh? Ese es mi legado. ¿Ves? A donde te tratan bien, te respetan, te cuidan y te aceptan tal como tú eres por fuera y por dentro. Vale, entonces, dicho esto, a ver, estilo protector, fenomenal, ¿eh? Pero recuerda que aunque lleves estilo protector tienes que cuidarte el cabello, echarte vitaminas, echarte, por ejemplo, lo que es mática de carita un poquito en las entradas, en la zona de la raíz, echarte ampollas si las tienes. Es cierto, cuando te laves, lo que es el estilo protector, que no hace tanto, no hay que lavárselo todos los días, evidentemente, cuando te lo laves, sécatelo súper bien, ¿vale? Para que el pelo no sufra, ¿eh? Eso es importante. Punto número dos, prepara los productos que a ti te van bien. El shampoo que mejor te funciona, ¿de acuerdo? A lo mejor tienes que cambiar de shampoo dependiendo, o a lo mejor el shampoo utilizas en verano y ahora te sirve para el invierno porque a lo mejor el shampoo para verano era un shampoo, digamos, que era como más humectante porque hace calor y en invierno es cambiar un shampoo, digamos, un poco más normal, que a lo mejor tenga, por ejemplo, un poquito más de componentes, digamos, de vitaminas para alimentar ese cabello que va a estar cubierto, ¿de acuerdo? Porque en verano el pelo, pues, si le llevas, en verano, mi pelo lo he llevado suelto, he llevado mi pelo con locks, pero es diferente, va al aire libre, pero en invierno, por ejemplo, tienes, te llevas el gorro, llevas, o sea, te llevas un montón, te puedes poner, por ejemplo, lo que es una braga en la cabeza, te puedes poner el gorro, te puedes poner, o sea, el pelo va a ir cubierto, sí o sí, muchas veces, entonces, si necesitas este chute de vitaminas importantes en tu cabello, por lo tanto, cómprate un shampoo, a lo mejor que tenga aceites de menta, de eucalipto, os voy a dejar un link hecho en los posts de los aceites que algunos, los cinco son aceites que mejor van al cabello, ¿de acuerdo? Y que además ya hay champús que los incorporan un poquito y entonces puedes tener esta opción. La otra opción es elegir un shampoo, elegir lo que es un desintoxicante, o sea, detox, un shampoo detox que está muy bien, o clarificante, que es buenísimo, ¿vale? Yo tengo el mío que, a ver si, yo ya lo enseño, en uno de los vídeos yo os voy a enseñar y, ¿qué más? Ah, sí, un shampoo detox que es bueno que lo utilicéis, pero yo, por ejemplo, en invierno, fíjate lo que os recomiendo en invierno, que si os vais a lavar el cabello, no tenéis extensiones, hacer lo que es un, lavárselo solo con acondicionador, ¿sabes? Si os lavéis la cabeza, vamos a poner dos veces a la semana, una de esas veces, lavarlo solo con acondicionador, ¿de acuerdo? Es decir, si yo, el lunes, yo me lavo el pelo con shampoo, ¿sabes? Para quitar todo después de a lo mejor de una semana entera, o de dos semanas, sin lavarme la cabeza, si yo me lavo bien con shampoo, súper bien. La segunda vez que yo me lavo el pelo, solo con acondicionador, ¿vale? Eso también lo que ayudará es que tu pelo, tu pelo, perdón, esté mucho más sano, que no sufra tanto. Es importante, prepool, nunca olvidar prepool, siempre tener un aceite que sea muy nutritivo, ¿de acuerdo? Para lo que es el principio del prepool del cabello, antes de poneros el shampoo o el acondicionador, ¿de acuerdo? Para que el pelo luego esté mucho más fácil a la hora de peinar también. Importantísimo, hay que tener siempre un buen deserendante, ¿de acuerdo? Fenomenal, buenísima, porque nuestro pelo es un pelo que ya sabéis que es como si fuera una planta que trepa, es una enredadera que a veces se enreda y por lo tanto es muy importante que tengamos un producto que haga que el pelo a la hora antes de peinarlo se desenrede, ¿de acuerdo? Lo echamos y que hace más fácil lo que es el peinado, ¿vale? Punto súper importante, esto siempre lo recuerdo, nuestro cabello 4C, never, nunca, niente, yaome, ¿ok? No sé decirlo en chino. Nunca hay que peinarlo cuando está seco, nunca, porque se nos va a partir. ¿Y cómo hay que peinarlo? Como siempre os indico, de las puntas a la raíz, de las puntas a la raíz, ¿por qué? Porque primero quitas todo lo que sean los nuditos que sean, los rizos que se han abrazado en las puntas y luego ya vas peinando lo que es la zona de la raíz, ¿de acuerdo? Para terminar lo que es el trabajo de desenredar. Formas de desenredar que a mí me encantan es en la ducha con los dedos, funciona fenomenal, te echas mucho suavizante, ¿de acuerdo? Este que además es nutritivo y entonces te vas desenredando el pelo, ¿ok? O sea, un acondicionador o una mascarilla y te vas desenredando el pelo con los dedos que también funciona súper, súper, súper bien. Vale, ya tenemos el qué, el shampoo, el detox o clarificante que puedes comprarte, ya tenemos ahora la mascarilla, hemos hablado de mascarilla, hemos hablado de los aceites que son muy importantes para el cabello o de las ampollas y ahora me preguntarás, bueno Carmen y luego yo por ejemplo el living, pues sí, ya puedes tener un living para el cabello también. Yo te conseguiré dos tipos de living, ¿vale? Si llevas digamos locks o trenzas, otro tipo de estilo protector, el living que debes comprarte debe tener, debe tener vitaminas. Pueden ser, hay como sprays, por ejemplo, que tienen, que son vitaminas como ampollitas que tú te puedes echar para que el pelo esté, esté hidratado bien y que también tenga lo que es las vitaminas necesarias. Y si tienes tu pelo, su pelo, tu pelo natural, sí, compra con un living que te, más que el, que te, que te, que te ayude a que el pelo esté hidratado, ¿vale? Que no se reseque. Eso es muy importante. Perfecto. Y ¿qué más os voy a aconsejar? Sí, cubrirme el pelo, pero me preguntarás, pero Curly, ¿me puedo cubrir el pelo también? ¿Qué pasa si llevo gorro en invierno? Perfectamente puedes llevarte, puedes poner gorro en invierno, te haces lo que es un moño o bajo, o tienes tu estilo protector y te pones tu gorro siempre. Pero recuerda siempre yo bajo el gorro, inclusive fíjate lo que yo te digo, intentaría siempre que cuando ya llego a casa me lo quito, me lo quito para que el pelo se ventile y, pero antes de ponerte el gorro, échate en las entradas, lo que es vitaminas siempre, porque también el gorro arrastra muchas veces y molesta el pelo. En mi caso, por ejemplo, veis que las entradas las tengo dañadas, pero las tengo dañadas por hipotiroidismo, pero ya me están creciendo, las estoy trabajando con aceite de lavanda que me he hecho, o también puedes utilizar aceite de ricino, black castor oil, que lo tengo lo que es en el blog, más cosas, más cosas. ¿Puedo ponerme pelucas? Evidentemente si puedes ponerte pelucas, puedes ponerte pelucas normales o de estas que vienen que son de cordón, ya sabéis que son estas que se han popularizado mucho, las popularizadas de Beyoncé, que son que quedan perfectamente como tu pelo, pero lo mismo digo, siempre debajo hay que ponerse siempre una especie de gorro para protegerse el cabello, desde una media para protegerse el cabello, y luego en las entradas echar vitaminas siempre, y luego nunca ponértela en la raíz, sino un poco más adelante, ¿ok? Como aquí, lo veis más o menos aquí, ¿vale? Más cosas que puedes hacer para el invierno, hay que seguir utilizando lo que es el gorro protector, hay que seguir utilizando lo que es la moda de satén o de seda, son cosas que son imprescindibles verano-invierno. ¿Qué más cosas me puedes preguntar? A ver, Curly, claro, yo voy a nadar en invierno en una piscina cubierta, ¿qué tengo que hacer? Mi recomendación es si vas el pelo natural es siempre que te pongas previamente un producto protector contra el cloro, ¿no? Para protegerse del cloro los hay en el mercado. Y si no tienes, aceite de coco. El aceite de coco es perfecto para eso, tú lo echas primero en lo que es en el cabello, te haces tus dos moños o trecitas alrededor del pelo y ya puedes nadar porque el aceite lo que hace es crear una película protectora alrededor de lo que es el cabello, de la hembra del cabello alrededor, ¿vale? Y evitar que el cloro penetre dentro, ¿de acuerdo? Tu pelo va a estar muchísimo más a salvo. Luego cuando salgas, pues te lavas, es importante que te laves bien la cabeza. Siempre, pues como ya llevas el aceite de coco, digamos que ya es un poquito de prepúl, te puedes echar un poquito más para hacer bien el prepúl también, pero ya llevas aceite de coco, por lo tanto simplemente yo te recomendaría que utilizaras lo que es un acondicionador o un shampoo que fuera siempre sin parabenos, sin sulfatos, sin minerales, sin químicos, para que tu pelo este siempre hace algo. Y dicho esto, espero que el video os haya servido. Es un poco largo, sí, porque yo quería explicar muy bien las cosas y tal, y yo creo que no hay nada más que me dejo en el tintero. Si me dejo algo en el tintero de las cosas que tenéis que hacer y procurar para que vuestro cabello esté bien este invierno, por favor mandadme un mensaje a carmenmangel.carmen.manga.gmail.com o curlimangue.gmail.com ¿de acuerdo? ¿Qué más? También podéis escribirme en Instagram, que estoy por curlimangue en Insta o dejarme un mensaje en lo que es en YouTube, ¿ok? Siento el video que es tan largo. Nada, muchas gracias por estar aquí conmigo y por seguirme. Un besito y nos vemos en los próximos videos que os he creado para que podáis disfrutar de ellos. ¡Chao!